en ningún lado mirá dónde estoy a la propiedad quedás acá nomás quedás acá con corto bueno les gusta esto este ambiente necesitamos chicas nuevas chicos nuevos con fantoni con el otro tienen buenas voces así tienen buenas voces hay casting no pongan voz de locutor esa voz es el jingle natural soy marisa bel santo esa voz no la ponga ponga natural más allá de los chicos no llegaron los sándwiches todavía pensé que los chicos bueno que tenemos bueno aparte de lo que te dije o sabés que hay una estrategia de acá hasta el 22 de octubre la estrategia apunta a sacar la mayor cantidad de gente de la calle como se saca gente de la calle se arregló ayer con la cgt la cgt evidentemente lo bajaron al hijo de mollano el que más protestaba el que quería ir a un paro una marcha central le dijeron basta estaba buscando su espacio estaba buscando su espacio le dijeron acá no se hace nada arreglaron ayer con la cgt van a seguir conversando sobre las obras sociales la cgt le dijo hasta el 22 de octubre olvídese de nosotros por el otro lado fueron a ver a los movimientos sociales estuvieron los piqueteros y dijeron bueno pero qué están pidiendo que van a ir al supermercado no bueno qué es lo que necesita no porque faltaba esta plata que no nos llegó le va a llegar y los movimientos sociales dijeron nosotros a la calle no salimos arregla porque quiere sacar a la cgt y a los movimientos sociales el movimiento evita etcétera los sacan de la calle negociando porque quieren que en la calle queden nada más que los que van encapuchado con palos etcétera así no se mezcle claro no se mezcle en la gente está ley de un muy buen diálogo por eso entonces lo que están tratando es que queden solos ayer había una manifestación de todos estudiantes secundarios que lo vi por varias cuadras porque saben porque protestaban porque no quieren si hay una una reforma educativa el quinto año no quieren ir a los que les gusta el tema artístico al colón o a los conservatorios y el otro no quiere ir a ver cómo trabaja una empresa de software hay no no queremos trabajar nos quieren explotar bueno entonces que dejen el banco y se dejen alguien que quiere estudiar la verdad que marchaban con eso entonces están buscando sacar de la calle a lo que a la gente que es el que va a hacer el gobierno a partir de poco tiempo tipo que hace un escrache tipo que hace una manifestación tipo que molesta a otra gente por la ideología lo procesan queda procesado si ahora esto por ejemplo los que fueron a joderle el otro día el viernes tanto procesado sabe lo que pasó con que es un proceso un proceso te comés un juicio pues en cana sabes qué pasó en rosario con descubrieron los chicos que estaban diciendo que estaban con el hijo con bombas y tenían que estar desalojando con el hijo todo el tiempo y esas amenazas estaban todos los días descubrieron cuatro teléfonos de buenos aires procesaron a los padres estamos en sacaba la joda chico esta sucia que vinieron acá de mujeres en lucha la meada está encima la fea si hubiera sido el gobierno pleno ahora la policía y cuando viene la policía que se portó muy bien se le pide documento se lo lleva y se lo procesa listo a la mierda se acaban los escraches se acaban toda la tarada esta que hacen este tiene al bar todo el mundo jodiendo en las pelotas porque no laburan ella está la mina de mierda esta bien que todas presas sucias de creosa vaya a la limpia inodoro atorranta roñosa sucia marquera bueno que tenemos bueno hola babi soy diego dice de no juan pablo de marlos genios es el mejor el impresentable dice el abogado bombón peleando la brancateli miralo porque dice no tiene desperdicio sigan así el nivel que ya están peleando entre ellos es como la es como no a brancateli no es ello yo siempre lo defino a mi compañero porque además es un personaje es muy buen chico a brancateli yo lo banco siempre a brancateli pero éste sin vergüenza y la sentarse en polémica del bar ya se comía a los chicos crudos parecía era el abogado de la crisis y terminó ahora peleando por figuritas que lindos cantos tenés jano el taxista ese chiste no me gusta será que la señora tiene guardado algo que custodian estos mapuches y por eso el juez los mapuche no son mapuche y lo que tienen guardado de merca y arma babi lo mismo pienso no quieren entrar porque van a encontrar cantidades de armas terribles ahora ya lo sacaron el juez le dio 35 días para que limpien recién ahora y se buscan en el río dale soy mónica de mataderos qué capos babi la voz del pueblo más de ramos mejía eso de hecho el hecho el río negro escuché tu editorial sobre maldonado y les cuento que acá en hecho el hecho en el 2011 una desaparición por parte del estado el caso se llama de daniel solano este caso dice a mi modo de ver es más delicado que el de maldonado porque las fuerzas de seguridad de esta ciudad lo hicieron desaparecer y lo mataron 2011 eran kirchner la jueza de ese entonces también estuvo involucrada en el caso si quieren saber más del caso busquenlo en facebook no que cristina que anda haciendo campaña hablando de maldonado que averigüe de esto también ya que está que pero haga un combo y pregunte por todos los desaparecidos de su gobierno hoy hay una chica más desaparecida desde ayer se llama viana es otra causa recién decía cristina en el noticiero decía que el plan económico deja les roba la plata a la gente bueno mejor que lo robe el plan económico y no el gobierno buen día babi el mundo se pregunta por santiago maldonado el mundo el mundo pregunta por santiago maldonado aníbal dice no sé yo no estuve en el mundo que genio dice que vos tenés ciento por ciento con vos walter de tres arroyos buenos días babi equipo pregunto porque los padres no presionan para que se arrastrille todo hasta la tierra sagrada buen fin de silvia flores babi compañía buenos días les agradezco el programa porque hacen algo buenísimo lo felicito desde ayer el periodista de crónica mariano cuño dijo que los mapuches son todos ingleses adoran a pinochet como si fuera un dios está loco este tipo de no no está lo que tiene razón babi sabés que creo que todo esto de maldonado se le va a volver en contra a los kirchneristas y macri va a sacar más votos cansados dice que la gente se da cuenta de la mentira como se llama el que está preso el mapuche el pelotudo no no se llama no son iguales no se llama al derete se llama jones wala lo que dijo este tipo tiene razón estupenda babi tu editorial de hoy muchos estamos hartos de que quieran ocupar y tapar con un caso lo que tantos otros no resuelven ustedes siempre cuando hay un desaparecido así de este caso político no no acuérdense que lópez fue un emblemático desaparecido que lo habremos comido en hamburguesa porque lo hicieron desaparecer y sin una payasada bien kirchnerista cuando lo encontraron a pelotudo y taparon el caso lópez con eso y repito y repito y nos prohibían en la radio hablar de lópez no se podía nombrar para no seguir con el caso adelante había que matarlo ahí seguimos babi soy fabián de la plata sos de los pocos que escucho en este país porque decís simplemente la posta te quería preguntar si conoces algún periodista joven que para mí es como una versión tuya pero las redes sociales por las cosas que dice dice el chabón se llama presto me gustaría poder escucharte hacer una entrevista algún día no conozco es sólo un chico dice buscando cariño babi es sólo un chico de ser maldonado buscando cariño a no vos vos sos sólo un chico buscando cariño abrite la camisa que pongo en la cabeza si ven y échate échese babi comparto tu editorial en algunas cosas otros no lo que sí comparto es tu pensamiento bien o mal decís las cosas en el micrófono gustavo y amelide floresta buen día equipo te imaginas cuántos somos los que te seguimos hace mucho que buscamos un líder que tenga huevos para cambiar el país pues encajas perfecto otro no hay te digo que tenés miles de votos es porque sos federal un abrazo miguel de chaco gracias hermano todo lo que quieras tener lo puedes traer desde miami ahora no para ver con qué mano toca la nena hijo de mil putas no te hacen eso no 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 te hacen eso no 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 pero si se hace el boludo se rasca con el pedo del pie se rasca el culo vos sabés que yo a veces vas al subtipo y ves entrar a un tipo con unas rastas enormes muy sucio degreñado y yo digo te presento a mi novio ¿qué haces? le pasó a mi prima eso que se sentó al lado de un tipo y el tipo eructó y mi prima le dice negro, sucio, asqueroso si eso la divina hace el culo lo presunto aunque te fuiste a Miami ponele a Disney y te agarra el huracán y con toda la guita que pusiste hay gente que toda su vida está ahorrando para ir a Disney hay gente que suspendió el viaje y obvia totalmente yo me vuelvo en huracán ¿qué tenemos? bueno, acaba de salir un comunicado oficial en la Asociación del Fútbol Argentino se ha pedido la autorización formal de tres estadios uno el de River que ya está homologado por FIFA otro el de Boca otro el de Rosario Central para que cualquiera de los tres sea el escenario del partido del 5 de octubre entre Argentina y Perú no es verdad que ya esté oficializado que la bombonera va a ser el estadio que va a ser el escenario del partido faltan detalles que tienen que ver con lo reglamentario fundamentalmente con el aspecto de la venta de boletos que tiene que salir a venderse la próxima semana hay una diferencia de 12.000 en favor del monumental respecto de la bombonera y empezaron mal los dirigentes con el calendario para pedir la habilitación del estadio de Rosario Central el 5 de octubre es el partido el 3 toca Aerosmith en el gigante de Arroyito vos sabés que la vez pasada venía en el auto y vi casa rota todas dos vueltas la gente en la calle pidiendo por favor ay Dios mío ¿qué pasó de Cristina? ah Catrina no, Cristina Cristina no, se confundieron de carne bueno, este ¿qué tenemos Belén? bueno, estás comiendo ahora Bebo tiene medio cruzada no, esperá, te digo una porción ¿que la pizza? sí ¿se dan cuenta por qué se ve mejor? sí, sos el capo es el más capito Al Capone Soler 3, 2, 6, 3 tenés una muzarella ¿acá? sí tengo es una publicidad termina de decir Al Capone la pizza Al Capone Babi es cierto antes yo tampoco te bancaba pero ahora no pasa un día sin que te escuche mirá me acompañás cada día cuando salgo de la facu te quiero sos lo más banco totalmente tu soberbia porque es maravillosa volvé a la tele please pero con Belén y Bebo el team es brillante son lo más no, yo tenía Esteban también Mariana de San Isidro tú bien o menos esos programas que fuimos a la tele podemos hacer un programa como el de Fantino entre nosotros es más barato tenemos tanta mala suerte nosotros que hacemos un programa de ellos y nos meten a la como ella a la mina esta que hace quilombo a la mangue a la mangue a la verda sí hola Babi dice que editorial por favor te aplaudo de pie tanto cuesta entrar a Tierra Santa pero por favor la justicia es para hacer cumplir todo en todo el territorio gracias Babi argentino Víctor de Necochea dijo que para entrar a Tierra Santa Mapuche hay que decir en la entrada luego Copamerca ahí te abre buenos días para el equipo Bebo le dio en el clavo dice a tu perfil Babi para mí sos un grande merecedor de los respetos gracias por tu trabajo Edmundo Rivero José Larralde y Babi Chacopar muy bien abrazo podemos poner pucherito de gallina Edmundo Rivero algo de José Larralde hoy y al viejo Vilo Carlón cabare Babi escucho siempre excelentes editoriales Babi podés difundir que fue banalizado un mural de Alfonsín en la estación Núñez con la sigla LTA no importa la tenés adentro para tapar a Alfonsín necesitas muchos hijos de puta de estos que andan con aerosol mañana a las 12 las agrupaciones radicales de la comuna 13 vamos a estar reparándolo invitamos a toda la comunidad a este homenaje al padre de la democracia chicos no reparen nada este país no merece un mural con Alfonsín es demasiado grande Alfonsín como para pintarlo en una pared y que lo enchastren cuatro torrantes con marihuana Babi el programa es una cadena de salamerismo entre ustedes ¿qué pasó? es verdad lo aprendimos de los periodistas quineristas que hay antes Bernarda Claudio hermoso lo que hemos leído felicitaciones Isabel de Temperley muchas gracias hola Babi que bien te describió Bebo sos bastante egocéntrico eso me dice que sos inseguro y que ocultas tu gran sensibilidad mira vos como sabés pongan la llave por Agaporni soy Alejandro muchas veces porque me dio mucho asco hoy se va a maquinar la burri la cayó permanentemente que sí habría que salir detrás de cada uno y decir esto lo dejaste vos toma limpiarlo tomalo es un pibe hablando de eso me mandó el flaco Rivas el abogado ya está estúpido ¿qué? una foto con los lobos marinos en Mar del Plata ¿en serio? hay algo más grasa no, no pero si es que pasa es casi que volvió a ser un niño es un niño es un niño el abogado el penalista famoso mejor pero todo el mundo tiene su interior un niño me manda una foto con los huevos ¿por qué quiere otra foto? Carolina no está en la foto de la mujer porque le da vergüenza sí Babi dice hola hermoso el programa dice hermoso lo que hemos leído felicitaciones Isabel de Temperley que bien te describe Obevo dice besitos bueno es el loco más maravilloso que conozco por Babi dice Ariel de Rosario nos suajimos bravo que lindo escucharlos cantar esa canción de Abel tan hermosa la versión de Jorge Roja pero ayer que pusimos ¿qué pusí? bueno tranquilo el viernes ya se te van los patos esto es como loca ¿qué quiere la gente de nosotras? ayer me agarré me pelé con un papá del colegio ¿por qué? no es compañero de mi hija ¿pero vos sabés lo que me hizo? ¿qué te hizo? uy Dios mío todos viste que todos los padres se ponen en doble fila cuando van a buscar porque no pueden caminar las madres también caminan una cuadra se hernia totalmente entonces se puso de tal manera el tipo el viejo que yo no podía pasar con el auto para seguir adelante encima que vos manejas como el ordo no yo manejo muy bien muy bien pero más allá soy muy prudente soy muy prudente pero no soy rápida veloz audaz cuando van al teló con él ¿quién maneja el auto? yo entonces se puso adelante y dejaba como dos de espacio para dos o tres autos adelante le digo perdón ¿te podés correr un cachito para adelante si puedo pasar? ¿qué te dijo? no porque hay un garaje ahí adelante mirá que cuadrado que estúpido faltaba un minuto para que salgan los pibes del colegio no porque hay un garaje ahí le digo sí pero falta un minuto para que salgan los pibes correte un cacho paso yo y después salen los pibes del colegio ¿cuál es el problema? no porque no ves que hay un garaje yo estoy respetando las leyes un idioma no respeta porque está en noble fila no obstante se tuvo que correr porque otra de las mamas con el auto tenía que salir sí o sí le digo viste que al final por mala onda te tuviste que correr igual ¿sabés qué hizo? tiró el auto para atrás y me tocó el mío vino el señor del kiosco a darme una mano un papá que estaba pero tenés que denunciarlo de colegio sí ya le saqué una foto llamé al seguro no me hizo nada pero no importa no es un imbécil le digo no ves que sos un tarado le digo sos un papá de un colegio ojalá mi hija ¿qué patente tenía el auto? lo tenemos acá dalo ¿qué auto es y la patente? ¿cómo podés ser tan estúpido? el estúpido que maneja este auto viste para un poquito respetá soy otra mamá del colegio respetá no es una mujer es una mujer imbécil agradezco al señor Oscar del kiosco que me había dado una mano y dice ¿qué te quería pegar el tipo? vos sabés que si fuera un tipo no lo hace son los cobardes que lo hacen por eso la mujer seguramente lo agarrás a trompar yo lo mejor que tengo es mi labia entonces los putié los labios son divinos sí gracias a mí me tocan el auto y te rompo la cara trompada te lo digo yo no lo pude hacer no a propósito es una provocación eso obvio yo no lo pude hacer pero lo dejé chiquitito con la boca siempre lo dejás chiquitito con la boca basta es un tema elen vos también tirás acá al centro ¿qué querés? tiraste un centro al segundo palo mejor que ella con la boca te lo dejás al cocinarquero yo se la dejo picante mejor que los centros de Cardona F, X, B escuchen, escuchen ¿qué auto era? no sé qué auto es este yo no los conozco mucho ¿un reno qué? un reno mierda no sé no sé F, X, B, 0, 11 azul ¿cómo? F, X, B, larga, 0, 11, azul una vergüenza una vergüenza un cobarde, misógino y cobarde una vergüenza ¿a qué colegio va? dice no quiero decirlo céspedes y conde bueno, céspedes y conde cuando vean un reno gris que es F, X, azul F, X B, 0, 11 B, 0, 11 es un cobarde que te ríe ¿cómo le vas a hacer eso a una mujer? y si no te gusta lo que digo venía a la puerta de la radio yo te voy a explicar cómo se respeta una dama gracias Bavi Belén el pelotudo de tu marido no te defiende no estaba ¿cómo me va a defender si no estaba? nunca está cuando te pasan cosas Bale pobre hombre buen día Bavi soy Héctor de Tucumán buen día buenísimo el tema de Cerral que es justo y oportuno para hoy para estos sinvergüenzas roñosos que quieren volver me dicen cómo se llama el tema por favor pare está en catalán hola Bavi decíle a Bebo que la marihuana no creo que crezca en la Patagonia Fernando de Bursaco es el lugar en el medio del bosque en un lugar que está prácticamente hicieron un vacío en el bosque y están peleados es un espacio además yo te voy a explicar la marihuana es un cáñamo y si hay agua cerca hay marihuana así que no se haga el boludo pero si la marihuana crece en cual una planta perdón te hago una pregunta se han cansado de plantar marihuana en el bolsón en los 60 que me venís con la historia que no crece el bosque crece en los balcones 60 balcones y ninguna flor yo los recito todas tenían marihuana yo me levanto de la marihuana y miro a los vecinos y los 60 balcones y una flor seguro aparecen una semana antes de las elecciones para seguir fogoneando dice la revolución saludos a la mesa muy bien puede ser no no ojalá que no mira hoy hablando seriamente y con todo respeto por santiago el ciudadano santiago maltonado sin título ciudadano que ya ese es el mayor título que puede tener una persona ciudadano no ni artesano ni mapuche ciudadano que está desaparecido hay que encontrarlo si se lo llevó en armería no va a aparecer nunca con vida porque si aparece con vida va a contar lo que le hicieron y si se lo llevó lo más puche tampoco va a aparecer con vida porque va a contar lo que le pasó o sea que el último que tiene que hablar en la argentina es santiago maltonado a nadie le conviene que santiago maltonado hable a ver si nos entendemos por eso dudo que arranque con vida baby que opinas al respecto de la imagen que exhibió la universidad de rosario con la cara de mauricio macri con un disparo en la frente a que la manda que en rosario hay demasiado hijo de puta para mi gusto en este momento son tan buenos rosarinos son tan libres han peleado tanto por la democracia y tienen un grupo de hijos de puta manejado por algunos grupos de el gran bolosario que hay bueno están manejados por el narcotráfico y por algunos políticos de frente para la victoria que blanquearon plata del kirchnerismo con la banda de los monos y por cada millón de dólares le dan 700 mil lo vengo diciendo hace rato esos son los que le ponen el tiro en la cabeza a mauricio que apuntan contra el gobierno actual porque se les está acabando el curro y contra la gendarmería porque se les acaba el curro de las balopas en rosario Sergio Ariel di paolo la frase de babi cuando le cortaba el teléfono al oyente te acordás eso es lo más ordinaria que cucharas de tus codices fue lo mejor son más ordenadas que dientes de madera Silvia dice solari buenos días babi equipo pregunto por qué los padres no presionan para que rastrillen todo por qué se tienen miedo de dar la orden no tienen intereses creados hoy estaba viendo a Selena Rucci que volvió era la mujer del cuñado de Vido el prófugo volvió esta vieja y hace poses tiene las patas como dos chorros ¿qué pasó? no, no sí, es verdad en su momento tenía su programa obvio la bancaba él obvio claro ahora cuando entran en desgracia son todas demócratas pero como mojan mojan qué vergüenza qué vergüenza y está en paparazzi Nazarena Vélez ¿a quién le importa chico? ya está ¿a quién le importa la vida de Nazarena Vélez sí Babi, genial tu editorial no tengo palabras la verdad de lo que decís dice mucho que les pese a otros gracias besos y abrazos dice Marían